nada de lo que sucede en la tierra es por casualidad porque dios lo tiene que permitir y por lo tanto el permiso obedece a un plan divino visto así el patógeno que nos afectó a partir del año 2020 no fue una casualidad ni el pase sanitario ni los confinamientos ni la propuesta de un gran reinicio del mundo postulado por las élites financieras y políticas del mundo y a dónde nos conduce esto a finales de septiembre de 2021 el padre michel dorrie publicó un mensaje que recibió del arcángel gabriel en marzo sobre lo que sucederá a partir del 8 de diciembre del 2021 lo estuvo discerniendo durante meses antes de librarlo aquí hablaremos sobre lo que dice este sorpresivo mensaje y las consecuencias que tiene recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este vídeo y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas suscribirte a la newsletter de foro de la virgen maría y a nuestro canal de telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes ahora en la noche del 17 al 18 de marzo de 2021 el padre michel rodriguez recibió la visita del arcángel gabriel a eso de las 2 30 de la madrugada y le dio un mensaje largo donde se refiere a la discreción de san josé a la protección que le dio a la sagrada familia y a la iglesia y al papel que juega en los últimos tiempos y especialmente sobre el último esfuerzo que ha hecho la iglesia para poner visible al santo a los ojos de los fieles y dilatar el comienzo de la tribulación el padre michel retuvo el mensaje discerniendo lo durante meses pero lo liberó a la luz pública a finales de septiembre del 2021 recordemos que el padre michel dio una serie de mensajes explosivos en el 2018 y 2019 sobre el final de los tiempos hablaba de la llegada en el 2020 de grandes eventos de tribulación sobre la humanidad la persecución a los cristianos los refugios que dios tiene preparados la llegada del anticristo la marca que dios hará los fieles el aviso la re evangelización del mundo etcétera hicimos varios vídeos sobre sus profecías que puedes encontrar en la lista de reproducción de nuestro canal llamada michel rodriguez que no tienen desperdicio luego vino la crisis de salud la inoculación y a raíz de eso los pases sanitarios sobre los cuales hemos hecho un vídeo respondiendo la pregunta si son la marca de la bestia o no esta actividad profética pública le valió al padre michel la reprimenda de su obispo que le pidió que no publicara lo que recibe el último mensaje que había publicado el padre michel fue el 31 de diciembre 2020 sobre el que hicimos un vídeo que luego fue quitado y no se puede ver en él hablaba de que una gran oscuridad envolvía el mundo y el padre eterno le informaba sobre el ataque de satanás al cuerpo físico de sus hijos le dijo que sus títeres quieren contaminarlos que habrá imposiciones obligatorias y que el primero de enero de 2021 comenzaría el tiempo de hostilidad entre los hijos de la santísima virgen y los de satanás y luego de esto a su debido tiempo vendría el triunfo el inmaculado corazón de maría ahora dice el padre michel que gabriel se le presentó en la madrugada en medio de una luz radiante y poco a poco distinguió a un ser con lo que parecían alas de luz y esa luminosidad le da una profunda paz y entonces le reveló aspecto de la discreción de san josé durante su vida su papel como protector de la sagrada familia especialmente su bajo perfil para evitar que el maligno reconocer al hijo de dios su amor a jesús y maría su obediencia a la voluntad del padre su masculinidad y dijo que así como protegió a su familia protegió a la iglesia y entonces le reveló que los tiempos actuales exigen que se levante el velo de la discreción de san josé en su papel para la iglesia de cristo le dijo que es el momento de revelar las palabras de la segunda carta a los tesalonicenses escondidas desde el comienzo de la iglesia acá se está refiriendo a la segunda carta de san pablo a los tesalonicenses capítulo 2 el texto íntegro de este mensaje lo puedes leer por un link que te dejo en la descripción de este vídeo gabriel le dijo que ahora debe ser develada la figura misteriosa que frena o impide la manifestación del anticristo para permitir que todos los justos comprendan los eventos que están teniendo lugar está hablando del catejón el versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad pero que hay alguien que lo detiene y que en algún momento será quitado de en medio y entonces gabriel le revela que el catejón que retiene la manifestación del anticristo es san josé san josé es la ayuda a los creyentes en la batalla espiritual y junto con las oraciones de los santos de las almas del purgatorio y la virgen maría es el escudo que ha frenado el anticristo hasta ahora pero la copa de la iniquidad está rebosando y pronto llegará un tiempo de la persecución de los justos fue voluntad de dios que el año 2021 fuera proclamado año de san josé por la iglesia ofreciendo un derramamiento de bendiciones y protección tan poderoso que no permitió manifestarse al anticristo con su fuerza avasallante pero debe retirarse discretamente el 8 de diciembre cuando finalice el año josefino y pronto se impondrá la marca de la bestia para comprar comer o viajar por parte de los acólitos del anticristo que han organizado una mentira social y planetaria con el auxilio de los medios de comunicación gobernada por el miedo la dominación y la ideología comunista además se han infiltrado en la iglesia de cristo con el fin de desfigurarla manipulándola con una falsa hermandad universal se desplegará entonces un orden mundial donde reinará la división y la confusión y los escándalos y las acusaciones golpearán a la iglesia los movimientos que niegan a hombres y mujeres se convertirán en los nuevos jueces de esta mentira social surgirán conflictos en las familias a raíz de la marca de la bestia y sus predecesores y dará la impresión de la muerte de dios y el fin de la iglesia católica pero será sólo una apariencia pero cuando la protección especial de san josé se retire comenzará a tejerse firmemente el triunfo del inmaculado corazón de maría el momento en que aparezca el anticristo será el tiempo de los refugios preparados por jesús maría y josé los refugios serán para los tres años y medio de la tribulación y están bajo la protección especial de nuestra señora del monte carmelo y el mensaje finaliza diciendo que no hay que tener miedo y mirar los acontecimientos con los ojos de la fe la esperanza y el amor vivir con la intención de cumplir la divina voluntad y repetir a menudo Jesús en ti confío Jesús en ti confío el texto completo de este mensaje lo podrás leer en un artículo en nuestro sitio web cuyo link está en la descripción de este video ¿y qué deja claro este mensaje que recibió el padre michel? que el año de san josé supuso un derramamiento especial de su protección sobre la iglesia tan poderoso que impidió que el anticristo entrara en escena aunque había llegado el momento de su llegada pero cuando comience el último mes del año 2021 ya no se impedirá que surja el anticristo esto no implica que san josé no esté más con nosotros él ha sido y siempre será el patrón del iglesia universal el terror de los demonios y estará siempre para nosotros solo se quita su protección especial deja también en claro que ni la inoculación ni el pase sanitario son la marca de la bestia sino sus predecesores y que los que rechacen a cristo se encontrarán a merced de la mentira planetaria organizada por los acólitos del anticristo tomando como base los medios de comunicación y el miedo pero todo el poder de este caos y maldad solo será una apariencia aunque implicará tres años y medio de tribulaciones después del aviso que según las profecías incluyen desastres, guerras, persecución y finalmente los tres días de oscuridad deja claro también que el remanente fiel será protegido y menciona los refugios aunque habrá mártires y es significativo que a partir del día en que se levante el catejón comenzará el proceso firme del triunfo del inmaculado corazón de María y este triunfo culminará en un nuevo pentecostés la era de paz y el reino de la divina voluntad de la tierra a través del reinado eucarístico de Jesús con la renovación de la iglesia que fue purificada esta es nuestra esperanza por eso hay que confiar y repetir constantemente Jesús en ti confío Jesús en ti confío ante las cosas que vemos y no entendemos bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre el mensaje que recibió el místico padre Michel de Réguet de San Gabriel Alcángel sobre que el 8 de diciembre de 2021 el cielo quitará el freno que impide la manifestación del anticristo el catejón y lo que supone esto obviamente esto es una noticia para nuestro discernimiento y me gustaría preguntarte si ya ves signos de que los católicos que conoces empiezan a pensar que pronto llegará un anticristo o no ahora si te gustó este video es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido y hay mucha gente que necesita conocer esto y también déjanos tu comentario mientras tanto verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar y